Hola, familia. Hola, hola, hola. ¿Qué tal estamos? Aquí un poquito sin voz hoy. Estamos otra vez aquí en el juzgado de Londres. Acaba de terminar la sesión de la mañana del juicio de los castros, de la dictadura, de Canel, de toda esa gente de Gaesa. Acaba de terminar ahora mismo el juicio. Estuve dentro, estoy ahora en la puerta. Bueno, estuve dentro y eso es para morirse de la risa. Los ridículos, los mediocres y los chapuceros que son. Ahora mismo estoy esperando que salgan. No sabemos si van a salir o no. Los he visto que estaban montando en un ascensor. Entonces no sabemos si van a comer aquí como ayer o si van a salir. Vamos a estar aquí un poquito más a ver qué pasa. Vamos a ver si salen o si no salen. No sé si vieron, ahí en mi muro he puesto a Humberto en... Bueno, a Humberto y a la Dávalos, que se llama Lourdes, ahí comiendo anoche, cenando en un restaurante súper caro de aquí de Londres. De hecho, también le dejé la carta de precios para que vieran, para que vieran con qué gente andamos. Vamos a ver si salen, familia. Vamos a ver si salen. Ya les digo, los he visto. Estábamos en un segundo piso, en la sala ocho. Vamos a ver si salen. Por allá está Iliana Hernández también esperando para cogerlos. Por acá está Lady también esperando para cogerlos. Y estamos aquí con nuestras banderitas esperando también para no... Bueno, mira quién está aquí. Mira quién está aquí la ladrona. Pues nada, caballero, vamos a ver. Hemos visto por la pantalla que Humberto López... Me voy a volver la cámara un poco para mí. Un segundito. Sí, 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 sí. Caballero, ¿qué tal estamos? Miren qué cara tengo. Pero bueno, he dormido bien. ¿Puedo? Sí. Caballero, podemos decirle solo. No tiene precio haber visto la cara de Humberto López comiéndose las uñas, quitándose los mocos y arrascándose la cabeza. Miren, eso lo iba a contar, eso lo iba a contar. Increíble, increíble, increíble. El lenguaje corporal es importantísimo en estas cosas. Humberto, sobre todo Humberto López, que no sé por qué le ponían tanto la cámara, estaba sacándose los mocos literalmente, así de claro. Son cosas que no me gusta ni hablar, pero bueno, el tipo estaba ahí sacándose los mocos, oliéndose los dedos. Bueno, una asquerosidad. La dábalos estaba rascándose la cabeza, tocándose la nariz, mirando a un lado, mirando al otro, en fin. Se ve que es... Bueno, se ve no. ¿Sabemos que es todo mentira? No, yo estoy haciendo una directa. Ven, ven un poco. Por favor, ven. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Creo que es su beneficio. Ah, bueno, bien. Pero no me coge el teléfono. Coge aquí. Un momentito, que yo le mandé un mensaje, mami. ¿Qué le dijiste? A otra. Que sería importante que me llamara. ¿Cuál es tu apellido? Amador. Espérate, déjame... ¿Tú crees que sea prudente explicarle por qué es importante que... Déjale un audio. Déjale un audio. Le voy a dejar un audio. Ok, pero yo creo que a ti te escucharía más, pero bueno. No, no, no. Déjale, déjale el audio y ya está. Él te escucha, él te escucha. Familia, pues nada. Aquí seguimos, aquí vamos a estar, vamos a dar guerra, toda la guerra del mundo a ver qué pasa. Lo que les estaba comentando es eso, que el lenguaje corporal no falla, que esta gente tiene muchísimo miedo, que esta gente está cagada, literalmente cagada. Pero además, sí, claro que son unos cobardes, son unos cobardes. Nosotros, y se los digo, ojalá que haya gente de Cuba viéndome, no tengan absolutamente ningún tipo de respeto. No tengan... Esta gente no hay que respetarlas, esta gente hay que tratarlas así. A esta gente hay que decirle hijo de puta. A esta gente hay que tratarlos como son, lo que son. A esta gente hay que darle todo ese tipo de tratamiento, porque es lo único que llevan. No llevan otra cosa que este tratamiento. Con lo cual, no le tengan respeto, caballero. Esa gente ayer estaba comiendo nuestra comida, comiendo, perdón, comiendo nuestra comida, no, comiendo con nuestro dinero, con el dinero del pueblo cubano. En un restaurante carísimo, que de hecho puse también la carta de precios para que se vea. Donde haya un cubano libre y donde ellos estén, lo que tenemos que hacer es sacar el teléfono, sacar el teléfono. Si no se quieren exponer, solamente graben y mándenlo a otra persona. Mándenlo, que yo le puedo quitar la voz, le puedo hacer lo que sea, le puedo poner otra voz por arriba, pero desde luego esto hay que verlo. Esto hay que sacarlo. Siguen saliendo gente, vamos a ver si salen. Vamos a ver si salen, porque ayer hubo un poquito de complicidad. Déjame volver la cámara. Sí. Sí, yo creo que debemos abrir la bandera para que se vea. Coge ahí, coge esa punta, por lo menos los que pasen, que vean. Así es. Con esta punta tú por allá. Exacto. Brava. Aquí. No la voy a amarrar, la voy a tener así. Perfecto. Bueno, caballero, aquí estamos. Lo que queremos es ahora, lo que queremos es ahora cuando salgan, que vean, que vean el banderón. Y además de eso, la gente aquí se pone a, la gente se pone a mirar qué es esto, de qué se trata. Y eso es lo importante. A esta gente hay que tratarla así de esta manera. De esta es de la manera que hay que tratarlos, porque ellos nos tratan así a nosotros, ¿verdad? Así que vamos a estar aquí un poquito, a ver si salen. Les voy a decir que hoy está lloviendo y hace mucho más frío que ayer. Pero aquí estamos. ¿Cómo? Familia, esto es sin tregua con esta gente. Esto tiene que ser sin tregua con esta gente. Esto es lo que hay. Tiene que ser sin tregua con esta gente. Vamos a ver, siguen saliendo gente a almorzar. Vamos a ver si salen ellos. Ya les digo, ahí estaban nerviosos, cagados. Estaban nerviosos, estaban cagados y estaban con el dinero nuestro. ¿Quién paga esas habitaciones? Londres es caro. ¿Quién paga esas habitaciones? ¿Quién paga esa comida? Es que si me los encuentro, voy corriendo y les saco una foto a la cuenta de la comida. Vamos a ver si salen. Vamos a ver si salen. Voy a estar cinco minutos más porque como ellos tienen poquito tiempo para comer, también yo tengo poquito tiempo para comer algo. Con lo cual, si veo que pasa un ratito y no salen, voy como algo, vuelvo a entrar porque voy a volver a entrar en el juicio esta tarde que puedo entrar. Y después, cuando ya salgan a la tarde, que tienen que salir por fuerza y que podemos verlo, pues entonces le decimos. Pero desde luego hay que estar, familia. Hay que estar, hay que estar, hay que estar. Ahora les voy a llamar a Daya. Un momentito. Ahora les voy a llamar a Daya. Sí. Cuéntales cómo ayer los encerramos. Dile, dile. Ayer, cuando mira, enseñale este lugar, ayer los cubanos que estábamos aquí, les hicimos una encerrona, salieron corriendo como ratas, que es lo que son ellos. Salieron corriendo, tenían la policía, nos los metimos delante de los carros, le dimos patadas a los carros, le gritamos, le hicimos de todo. Y ellos corrieron, no tienen que tener miedo a esa gente, esa gente, son guapos nada más que en Cuba, que saben que no hay reglas, que no hay leyes y que no hay nada. Cuando lo sacan de su zona de confort, cuando lo sacamos de sus zonas de confort, son unas ratas, son una mierda, son una buena plasta de mierda, caballero. A esta gente no se les puede respetar, no tenemos por qué respetarle, porque ellos no nos respetan. Lo que pasa es que desgraciadamente en Cuba no había noticias, la gente no sabía que era lo que estaba pasando. Ahora lo sabemos todos, ahora lo sabemos todos, usemos la información a favor nuestro, usemos la información a favor nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer, usar la información a favor nuestro. Míralos, aquí están. Esta bandera va a seguir creciendo porque he conocido caras que nadie conocía. En qué se gastan el dinero, en qué se han gastado el dinero estos sinvergüenzas, en qué se lo han gastado, en qué se lo han gastado. Ayer, desde arriba, ayer desde el tercero o segundo piso, estaban haciendo fotos para nosotros para abajo. Por eso fue que pusimos los banderones grandes, porque si son fotos que ponen, por ejemplo, para luego manipular la información y decir que eran cubanos, que estaban aquí atentos para cuidarlos, para protegerlos o para apoyarlos. Les quedó grande porque pusimos las banderas de los presos políticos, pusimos las banderas, esta bandera que dice mucho, esta bandera que dice muchísimo. Así que vamos a ver. Quería preguntarte, Daya, por aquí tenemos a Daya, que vive aquí en Londres y habla un inglés espectacular. Daya, cuéntame cómo ha sido, Daya, el juicio esta mañana, cómo lo has visto. Mira, yo no me podía parar de reír. Es que estábamos riéndonos. Mira, era una cosa increíble. Mira la cara de ese gente. Mira la bandera que dice. Mírala ahí. Cógelo. La cara de esa gente, Habana. La cara de esa gente nada más lo decía todo. Pero además, ellos se enredaban. Mientras más hablaban, mientras más preguntas le hacían más enredaban. Espérate un momento. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Muchachos, ven acá. Este muchacho me lo encontré. Este muchacho me lo encontré aquí. Cuéntanos qué fue lo que pasó anoche. Básicamente, yo salí del teatro y fuimos a comer algo. Cuando estábamos entrando a ese lugar, entrando nosotros, saliendo Humberto López con la tal Laura esa. Sí. Cuando él me reconoce, que él sabe que yo me di cuenta que era Humberto López. Que tú eras cubano. Que sí, que tú eras cubano. Y yo para atrás rapidísimo. Yo para atrás rapidísimo. Y se mandó a correr. Entonces mandó a la muchacha, a Laura, para decirle, no como para controlarla. Lourdes, Lourdes. Se llama Lourdes. Sí, Lourdes Dávalo. Sí. Sí, 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 sí. Y empezó, o sea, está ahí sacándome. Dicimos, diciendo, no, yo no lo conozco. Él estaba a la vez al lado. Yo no sé quién es. No sé qué más. Pero cuando yo entro, ellos estaban en la misma mesa todo el mundo. Era una mesa grandísima, todo el mundo. ¿Entiendes? ¿Y en qué lugar fue eso? En Luciano. En Luciano. Así mismo. En Luciano italiano carísimo. Que sí, que sí. Y que después lo que pasa es que ellos saliendo, ella empieza a sacarme, ¿no? A provocarte. Sí, a provocarme. Estamos hablando de la abogada, que miren, la abogada se llama Lourdes Dávalo, espera que le voy a decir, la abogada se llama Lourdes Dávalo, pero la hemos bautizado como pelo de mango. Y entonces lo que terminó fue que la gente del local, ellos llamaron a hermana de la mala y hermana, y lo que hicieron fue que me dijeron ellos, mira, lo que han consumido va por la casa, pero tienes que irte, tienes que irte porque esa gente que viene aquí consumen y pagan bastante, y yo le dije a la persona que andaba conmigo, le dije, vea la mesa, vea la mesa y a ver cuánto fue que pagaron, pero yo sabía que ya habían quitado ya, porque era un grupo de gente, era un grupo de todos, políticos, banqueros, la abogada, esa, no sé qué más, Humberto López, y Humberto López se desapareció, se desapareció, se desapareció, pero yo le dije, vamos a hablar, bueno, en el video se ve como él dice, ah, no, 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 hay otro video también, que estábamos hablando cuando se estaban yendo, ya lo publiqué también, que estaba diciendo, ah, pero cómo puedes hacer con este estúpido, no sé qué más, pero de esa parte de respeto tuya, te llamó estúpido, sí, pero qué fresca, pero es una cosa insólida, en el video se ve, se escucha todo, en el video se escucha todo, en el video se escucha todo, ¿entiendes? Una falta de respeto, esas gentes son tremendas mafias, son una mafia, son una mafia, eso, no cabe la menor duda de que son una mafia, y como son una mafia, tenemos que sacarlos como sea. Yo vine de visita, yo ayer, cuando sucedió eso, entonces, a buscar, a buscar, no sé qué más es, yo me decía que estaba aquí porque yo no sabía. Ah, fíjate, fue fortuitamente. Vamos para acá, vamos para acá, vamos a ver con lo que está pasando, vamos para la fórmula y vamos a seguir filmando. Así mismo. Y así como le conté a usted, aquí estamos. Patria y vida, papi, patria y vida y libertad para nuestra gente, y es que sí. Sí, Daya, ahora sí estoy contigo, cariño, discúlpame, pero pensaba que el muchacho se podía marchar, y por eso quería tener ahí su... No, la pregunta es, ¿esta mañana cómo has visto el juicio? ¿Qué hacía Humberto, sobre todo Humberto, que hacía esta mañana? Bueno, él tenía una cara de hijoputa, ¿no? Una cara así. Hijo de puta. Una cara como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Cómo yo invento, cómo yo engaño a la población cubana otra vez? Mucha gente mirándonos aquí, nos hemos dichabado tanto ya, que no hay forma humana de que yo pueda cambiar el proceso. Voto de grupo. ¿Entiendes? Yo no voy a poder cambiar ese proceso de ninguna manera. Era la cara que tenía él. No, 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 Habana, mira, esas huesas tenían una... Tú tienes que entender que estas personas aquí son personas que están como que entrenadas a no expresarse. ¿Entiendes? Sí, cierto. Ellos están entrenados. Y esas huesas, ¿entiendes? Con toda su... Con todo su caché, vamos a decirlo. Así mismo, sí, con su clase. Con toda su caché, con toda su clase, esas huesas, así, así, mira. ¿Cómo diciendo, apretaste? Exacto. Bueno, aquel hombre, el jefe del Banco Nacional, una cosa de esas, durante no sé cuántos años, del 2011, el 2000 no sé qué, del 1996 al 2011, qué sé yo, se puso a comparecer ahí y era, sí, pero yo no sé si la persona fue a trabajar. ¿Cómo? Yo estaba enfrente del grupo. Ah, sí, pero yo no me acuerdo si estaba enfermo. Cuenta lo que dijeron hoy, cuenta lo que dijeron hoy del soborno, que dijeron que hoy asumieron que no, que ellos no habían sobornado nada. Eso estuvo buenísimo. Cuenta, cuenta eso. Una parte ahí, feliquísima. No, o sea, esa parte nosotros no la vimos. Eso nos lo explicó la muchacha que nos estaba sesionando un poquito. Y ella decía que ayer, cuando los sajanos y esos vinieron a comparecer, ya la dictadura había, ustedes saben, ustedes tienen, o sea, tienen en cuenta, o todo el mundo ya sabe que la dictadura, o sea, el juez desestimó el hecho de que la dictadura tratara de decir que los sajanos y esa gente habían sido sobornados, ¿no? Ellos desestimaron eso. Y la dictadura no le quedó más obligación que retirar esa demanda, o sea, esa parte de la demanda, de su defensa, no de la demanda, sino de la defensa. Ellos lo retiraron. Y los amayas dijo que sí, que era verdad que lo habían sobornado. Así es. Entonces, esa contradicción no es buena para ellos. Yo creo que no es nada bueno para ellos, nada de lo que está pasando. Entre otras cosas, que estemos aquí tampoco es nada bueno para ellos. Eso es lo peor, eso es lo peor que nosotros, que ellos fuerzan así, expuestos, señor. Fuerzan así, expuestos, gente, haciendo un juicio real, porque ellos están acostumbrados a los juicios sumarios. Claro, no, no, al circo. Ellos están acostumbrados al circo de Cuba. Exacto. Donde te condenan, ¿por qué? Por nada. Bueno, pues ahora... No, ahí es, aquel cáncer, que es como se llama, le decía, o sea, el abogado, no el juez, sino el abogado de la parte que los está de mamá, decía, le decía, ah, pero, o sea, usted me está diciendo que usted no pudo revisar ese documento. Entonces, le dice, no, sí, claro, revisamos el documento y vimos que ellos nos recontaron los documentos que nosotros lo revisaron. Y por eso, no, 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 no. Claro, es que son... Sí, mire el carro de ellos, sí. Bueno, pues ayer tenían uno que no era bueno, era mejor que bueno. Ayer tenían un carrazo bueno. No me parece que sea este, desde luego, porque esa sonrisa no es buena. Sin embargo, el de ayer nos estaba echando el carro en la cara, con lo cual, este no es. Y se estaba riendo literalmente de nosotros. Sí, vamos a almorzar para poder volver a entrar. Exactamente. Bueno, familia, pues vamos a recoger... Déjame saludar los... Llama a Maribel. Sí, llámala, llámala. Te voy a decir lo que pasó. Vamos a almorzar. Esta gente no va a salir otra vez. Ya anoche cenaron en un restaurante carísimo. Hoy le toca comida, hoy le toca, sí. Hoy le toca comida rápida, comida basura, de estas rapiditas, rapiditas. Eso es lo que hay. Familia, nada, la gente sigue saliendo. Ellos no van a salir porque hay muy poquito tiempo. Vamos nosotros a meternos aquí en un sitio, en la esquina. Vamos a comer algo rapidito para volver a estar dentro del juicio y volver a acogerlos esta tarde a última hora que, gracias a Dios, tienen una sola puerta. No, no, igualdad. Igualdad, porque ellos van a salir por esta puerta, es por la única que hay. Es decir, que no pasa nada. Esta es la única puerta que hay, con lo cual no se nos pueden escapar. A esta gente, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien. Eso es lo que ha tocado. Así que nada, familia, vamos a comer algo. Un saludo enorme para todos los que están aquí. Hoy me he despertado con una alergia tremenda. Imagínense que anoche llegué al hotel. Esto es una anécdota que les voy a contar. Anoche llegué al hotel, me senté en la cama, nos pusimos a hablar entre todos. Me puse a comer unas lonchitas de jamón. Y esta mañana me he despertado, vestida con un pedazo de jamón dentro de la boca. Esto ha sido una locura. Así que imagínense ustedes. Me duché y bueno, para aquí. Un besazo grande, grande, grande. Ayer el día fue muy largo y estuvimos todo el día aquí y eso es tremendo. Así que nada, familia, los queremos todos un montón. Guiliana, despide de estos muchachos. Los queremos todos un montón. Despídense. Despídense. Hola. Patria y vida, caballera. Patria y vida, patria y vida, patria y vida. Hay tremendo frío. Está lloviendo, pero nosotros estamos aquí, seguimos aquí y no vamos a parar. Estamos aquí delante del tribunal esperándolo. Hoy por la mañana los vamos a vigilar para ver dónde van a comer, para ir y formarle lío también. Claro que sí. Y sacarle la bandera, mostrarle las verdades. No, 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 pero espera, espera, que le sacamos una canción. Hoy le sacamos una canción. Sí. ¿Cuál es? ¿La de Raúl? No, 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 no. Voy a publicar tu foto en la prensa. Espérate, espérate, dale a Bana. Los quiero. Esto tiene que ser así, frontal y con humor. Venga. Suena, suena, jueguito, dale. Voy a provocar la hoja, con sinvergüenza. Un besazo, familia, de verdad que sí. A esto hay que ponerle también un toque de humor. Los queremos un montón, sobre todo de ironía. Los queremos un montón. Vamos a estar ahora comiendo algo y luego volvemos. No se nos vaya. Chao. Chao.